La relación México-Estados Unidos es irremediable, somos Naciones Unidas geográficamente y nuestra historia es y seguirá estando marcada precisamente por esta condición de vecindad. Tenemos una frontera de 3.000 kilómetros a través de la cual nos relacionamos en lo político, lo económico, lo social y hasta en lo ideológico y por eso es un tema electoral obligado. Este es el panorama. Gane quien gane la presidencia de México deberá fortalecer la relación con Estados Unidos, su principal socio comercial, especialmente en los temas de intercambio comercial, migración y el combate a las drogas, tráfico de armas y la criminalidad transfronteriza. A noviembre de 2023 la balanza comercial entre ambas naciones fue favorable para México por 19.870 millones de dólares, mientras que la inversión proveniente de Estados Unidos a nuestro país alcanzó 12.379 millones de dólares. Ante ello, especialistas advierten sobre la importancia de que México sea un punto estratégico para el nearshoring. Hemos escuchado mucho que es el famoso nearshoring, que no es otra cosa más que la relocalización productiva donde México puede y debe aprovechar la confrontación geoeconómica entre China y Estados Unidos. Otro reto es el de la migración, donde ambas naciones llevan años dialogando sin llegar a un acuerdo real. Nunca hemos hablado, por ejemplo, de mercados laborales, cuando en realidad la demografía de Estados Unidos y la demografía de México hacen que haya un mercado laboral transnacional, porque Estados Unidos necesita los trabajos que los mexicanos pueden dar y pueden hacer. En Estados Unidos hay alrededor de 40 millones de personas de origen mexicano que envían dinero a sus familias. Al diciembre de 2023, México recibió 15.577 millones de dólares por concepto de remesas, lo que muestra la necesidad de mantener una migración controlada. Y por otro lado, se encuentra el tema de la seguridad que ha enfrentado ambos gobiernos en años recientes. De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, entre 2004 y 2014 habrían ingresado ilegalmente a territorio mexicano 73.000 armas procedentes de Estados Unidos, armas que terminan en manos del crimen organizado, reconocen ambos gobiernos. A esto se suma la crisis del fentanilo que, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas en Salud de Estados Unidos, solo en 2021, 106.000 personas murieron como consecuencia de sobredosis por el consumo de opioides. Y sobre estos temas, quienes aspiran a la presidencia de México no han hecho propuestas detalladas para establecer planes de acción. Mega Noticias, Andrés Solís. Para abundar en esta relación bilateral, platicamos con José María Ramos, profesor del Colegio de la Frontera Norte, a quien le agradecemos estos minutos para Mega Noticias. Y déjame preguntarte, José María, la relación bilateral es compleja y en años recientes parece que se han marcado más en los temas migratorios. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, pues se encuentra en una situación muy, muy particular, sobre todo porque en estos últimos tres años de la administración del presidente Biden estamos viendo una de las mayores movilidades migratorias en la historia de las Américas. ¿Cuál es el impacto social, político y ideológico? Bueno, pues como ha sucedido en la historia de los Estados Unidos, pero sobre todo en esos últimos diez años, se ha generado una gran polarización política y ideológica acerca de lo que representan en ese caso los migrantes, particularmente por un discurso conservador, discriminatorio, xenofóbico, especialmente de actores políticos conservadores, y no obstante de que la mano de obra latina, hispana, genera un gran aporte para las economías de esos cerca de veinticinco estados que están gobernados por gobernadores del partido republicano en los Estados Unidos. ¿Cuál debería de ser entonces el punto de inflexión en esta relación bilateral, partiendo precisamente del tema migratorio? Sí, mira, ahí es muy interesante la pregunta, sobre todo porque prácticamente vamos a coincidir en los dos cambios presidenciales, en este caso en junio, en México y en diciembre en los Estados Unidos. ¿Cuál es el punto? Yo creo que el tema central, de alguna manera lo ha planteado el presidente López Obrador, creo que hay que atender las causas que generan estas dinámicas. Si recordarás, al inicio de estas dos administraciones federales se plantearon programas de desarrollo integral para la zona, en este caso de Centroamérica, igualmente de México y Estados Unidos, pero ¿qué sucedió? Que no hubo el financiamiento esperado, sobre todo los Estados Unidos, por algunas reservas. Sin embargo, en estos tres años, como lo comentaba al inicio de esta charla, vaya, pues ya no solamente la migración centroamericana, que más o menos sería el 20% al total, ahora tenemos cerca de un 50% de una movilidad latinoamericana, incluso a nivel global, que ve en los diferentes programas que ahora existen en esta administración del presidente Biden y que no existían en la administración del presidente Trump como un gran incentivo para migrar. Desde ese punto de vista, yo creo que los retos para, en este caso, para la presidenta o presidente ganador van en el sentido de atender efectivamente esas causas que generan los procesos migratorios, sobre todo con programas eficaces de desarrollo local, de desarrollo comunitario. En segundo lugar, yo creo que es muy importante promover una mayor corresponsabilidad regional. Los países expulsores de migrantes creo que deben asumir una mayor responsabilidad con sus comunidades, sobre todo porque están recibiendo remesas. También viene la primera revisión del T-MEC en 2026 y ya hemos visto un aumento en esto del nearshoring. ¿Cómo ves tú el impacto de esta negociación y qué puede tener en la relación entre ambas naciones? Creo que la iniciativa comercial ha fortalecido los procesos de integración comercial, financiera, de mayor inversión, pero hay una serie de déficit o de deudas que de alguna manera se han pretendido atender con este T-MEC, que van con la atención de los temas ambientales, los temas laborales y los temas de desarrollo social. Y yo creo que ahí, quien sea el ganador o ganadora en el caso mexicano, creo que debe haber una mayor apuesta por fortalecer el desarrollo local y desarrollo comunitario y sobre todo para grupos vulnerables. Hay que recordar que la iniciativa del diálogo económico de alto nivel, que se ha estado trabajando en estos tres años de esa emisión del presidente Biden, que estuvieron suspendidas con el gobierno Trump, ahí se está fortaleciendo una serie de temas para el presente y futuro inmediato de la región, como son la transición energética, mayores empleos para grupos vulnerables, mujeres, programas de emprendimiento, todo el tema de economía digital. Es decir, hay temas centrales para el presente y futuro inmediato que los actores gubernamentales deben hacer suyos, sobre todo porque implica generación de empleo, disminución de desigualdades sociales. Y en ese caso, pues el insuring es una alternativa, pero de mi punto de vista es una alternativa coyuntural, más un poco vinculada al modelo maquilador. Y aquí el reto para el presente y futuro mexicano tiene que ver con la generación de empleo para los diferentes graduados de universidades públicas y privadas que lamentablemente no tienen empleo y se involucran con acciones de desempleo, subempleo o precarización laboral. Muchas gracias, José María, por estos comentarios. Y si es que en realidad la relación bilateral puede ser muy ríspida, pero en lo económico nos va bien. Estas son las inversiones de Estados Unidos en nuestro país y cuando la economía va bien en ambos países, sin duda, lo político, lo social, lo migratorio, nos va a ir mucho mejor. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociodigitales.